El día de hoy pues vamos a estar hablando un poquito acerca de la estrategia de trabajar hacia atrás. Como les había mencionado, pues pienso que en algún momento todos pues hemos intentado realizar este procedimiento. Es decir, venir e iniciar a trabajar a partir de la respuesta, ¿verdad? Eso es lo que prácticamente significa esto de la estrategia de trabajar hacia atrás. Prácticamente venimos, partimos del final tratando de encontrar todos los valores hasta llegar al inicio. En este caso, todos aquellos, tratar la manera de encontrar todos aquellos valores que son prácticamente el principio del ejercicio como tal. Y vean la definición que se tiene acá. Consiste en que a partir del dato final o solución, se debe encontrar el dato inicial siguiendo el proceso de ir calculando desde el final hacia el inicio paso a paso. Y aquí hay algo importante que se debe tomar en cuenta. Prácticamente, cuando estamos trabajando desde el final hasta el inicio, en este caso, todas las operaciones pues deben ser, deben estar invertidas. Es decir, si en su momento el problema me menciona una suma, cuando yo trabajo hacia atrás, debería utilizar en lugar de la suma la resta. Si en su momento habla de multiplicación, yo debo utilizar en este caso la operación contraria a la multiplicación, que sería la división y viceversa. Es decir, tengo que utilizar las operaciones inversas a las que me están proponiendo para poder encontrar los resultados que en este caso me están solicitando como parte del problema que me están planteando. Prácticamente, estamos aplicando operaciones invertidas. Veamos algunos ejemplos. Veamos este primero. Vean que dice el problema. Felipe juega bingo todos los viernes en la noche. Una semana triplicó su dinero, pero luego perdió seis. En este caso, esos seis hablan de quetzales, ¿verdad? Tomó su dinero y a la semana siguiente duplicó su capital. Fíjense, ahí ya estamos hablando de una segunda semana. Pero después perdió 20 quetzales. Habiendo guardado el dinero que le quedó el viernes o el viernes siguiente, lo intentó una última vez y cuadruplicó su dinero. Jugando bastante bien, de modo que en total, después de las tres semanas, volvió a casa con una cantidad de 40 quetzales. ¿Con cuánto dinero comenzó la primera semana? Esa es la pregunta que me plantean. Y esta pregunta, pues, es la que voy a colocar yo como parte de comprender el problema, ¿verdad? Entonces, acá, aquí es lo que yo les decía. El final prácticamente es el 40 y yo debo empezar a trabajar de acuerdo a las indicaciones que me da el problema. Entonces, si ustedes leen bien, dice que la última vez cuadruplicó su dinero jugando bastante bien, de modo que en total, después de tres semanas, volvió a casa con una cantidad de 40 quetzales. Prácticamente, cuando hablan o me hablan a mí de cuadruplicar el dinero, es una multiplicación. Tengo que venir yo y realizar una operación inversa a esta para poder obtener el valor que tenía en ese momento. Veamos, entonces, acá, ya resolviendo el problema, tomamos en cuenta esto. Paso 1. Comprender el problema. Se pide encontrar la cantidad inicial que Felipe poseía, dando información de los resultados obtenidos semanalmente y también se conoce la cantidad final, ¿verdad? Recuerden que podemos plantear, en este caso, los detalles del paso 1 con nuestras propias palabras o colocar la pregunta o las preguntas que me dan en el problema como parte de este paso. Esto es muy importante. Recuerden que a la hora de realizar las evaluaciones, todos estos pasos hay que colocarlos y hay que definirlos correctamente porque tienen un valor específico. Paso 2. Formular un plan o estrategia. ¿Qué colocamos ahí? Pues el nombre de la estrategia que vamos a estar utilizando. En este caso, se va a utilizar la estrategia de trabajar hacia atrás. Y aquí adelantito, pues ya para el paso 3 de llevar a cabo el plan, pues se colocan los indicios y aquí ya se empieza a resolver realizando todas las operaciones necesarias para llegar al resultado. O sea, en este caso, debemos prácticamente empezar del dato final y así sucesivamente realizar todas las operaciones inversas a las que plantea el problema para llegar al valor inicial del problema. Veamos esto. Dice que en la tercera semana Felipe volvió a su casa con 40 quetzales. Es lo que decía el problema. Habiendo cuadruplicado su dinero, entonces prácticamente vamos a dividir el 40 entre 4. ¿Verdad? Porque al mencionar cuadruplicar prácticamente quiere decir que es ese valor es 4 veces mayor a lo que tenía. Entonces, estábamos multiplicando. Por lo tanto, ahora lo vamos a dividir. 40 entre 4 nos va a dar prácticamente 10 quetzales. ¿Verdad? Y eso es lo que tenía el inicio de la semana 3. Entonces, prácticamente, antes de jugar y ganar 4 veces más dinero, él tenía 10 quetzales durante el final de la segunda semana. Bueno, veamos aquí. En la segunda semana, prácticamente, dice que en la segunda semana perdió 20. Entonces, como él al finalizar la segunda semana tenía 10, en lugar de restarle debemos sumarle. ¿Verdad? 10 más 20 es igual a 30. Pero también hay otro indicio de la segunda semana. Dice que en la segunda semana duplicó su capital. Entonces, prácticamente, a la hora de decir duplicar es la operación de multiplicación, tenemos que realizar la operación inversa, que es la división. Entonces, el 30 lo dividimos dentro de 2 y me va a dar 15. quiere decir que al inicio de la segunda semana tenía 15 quetzales. Y vamos con la primera. Al final de la primera semana perdió 6. Cuando dice que perdió 6, prácticamente, ahora debo sumarle en lugar de restarle. Entonces, si se había quedado con 15 quetzales, le sumamos 6 y esto nos da 21. Pero al inicio triplicó su dinero. Entonces, como dice que triplicó, yo debo dividirlo entre 3. 21 dividido 3 me va a dar un total de 7. Prácticamente, ese sería mi resultado. Al inicio, al inicio prácticamente de la primera semana, él tenía 7 quetzales. Realizamos las operaciones ahorita, si queremos ya colocarlas todas en un orden. 40 dividido 4 me da 10 más 20 es igual a 30 dividido 2 es igual a 15 más 6 es igual a 21 dividido 3 es igual a 7. Esto que les acabo de explicar es todo el procedimiento ahí explicativo, pero realmente la operación que deberíamos realizar sería esta que estoy seleccionando. Esto es lo que deberíamos hacer. Se puede hacer en una sola línea o se puede hacer paso a paso. eso ya dependerá de usted. La cuestión es que ustedes comprendan qué es lo que se está haciendo. Entonces, se hacen cuenta si la operación que menciona el problema es una multiplicación, yo sé que a la hora de estar operando hacia atrás debo trabajar una división. Si está trabajando o si me están diciendo que ganó o perdió, si representa esto una suma, yo debería trabajar una resta. Si en este caso en el problema están diciendo que perdió, es decir, si le están restando, yo debo realizar la operación contraria a esto que sería una resta en pocas palabras. Entonces, voy a estar realizando las operaciones inversas o contrarias a las que me plantea el problema cuando esté trabajando hacia atrás. Veamos aquí. Respuesta. Felipe empezó la primera semana con siete quetzales. En el paso cuatro de revisar y comprobar, pues, lo que tenemos que hacer es realizar ya las operaciones reales que me plantean en el problema para revisar y comprobar. Dice, para verificar nuestra respuesta de siete quetzales solamente realizamos los cálculos en el orden en el que aparece en el problema. ¿Verdad? Dice que la primera semana triplicó su dinero al inicio, entonces sería siete por tres, veintiuno. Pero al final perdió seis. Entonces, veintiuno menos seis igual a quince. La segunda semana duplicó su capital, dice, entonces quince por dos, treinta. Pero perdió al final de la semana veinte. Se quedó con diez. La tercera semana cuadruplicó el dinero que tenía, entonces diez por cuatro es cuarenta y ese es el resultado que teníamos planteado en el problema. Y con esto ya revisamos y comprobamos el problema que nos están dando. veamos un segundo ejemplo. Este es de compras. Dice ahí, Juan al salir de su casa adquiere un libro por cincuenta quetzales y después gastó en gasolina la mitad del dinero que le había quedado. Luego compró alimentos por doscientos quetzales y gastó en compras de su casa la mitad del dinero que le quedó. regresa a casa con cincuenta quetzales la pregunta es ¿con cuánto dinero salió Juan de su casa? Fíjense, pues aquí yo ya sé que regresó con cincuenta quetzales y me están planteando la pregunta de ¿con cuánto dinero salió Juan de su casa? Regresando a los pasos de Polia pues entonces me voy al paso uno comprender el problema. dice sabiendo el detalle de las compras que realiza Juan al salir de su casa y el dinero que le queda al final debemos encontrar la cantidad de dinero con la que Juan salió de su casa. Aquí pues está bastante definido en nuestros propios términos lo que necesitamos encontrar pero recuerden aunque coloquen la pregunta o las preguntas que nos plantean en el problema es suficiente o en algún momento pues también podemos colocar los indicios que nos dan en el problema entonces eso lo que está haciendo es complementando de mejor manera esta primera parte de comprender el problema. Debemos ser claros y debemos tener bastante claro la redundancia de qué es lo que va a comprender el problema. la pregunta las preguntas o planteen si ustedes esta pregunta ¿qué debo encontrar? Es lo que deben plantearse ustedes. Vamos al paso 2 ¿qué estrategia voy a utilizar en el paso 2? El paso 2 en este caso es de formular el plan. ¿Qué estrategia voy a utilizar? Se resolverá en este caso con la estrategia de trabajar hacia atrás. El paso 3 pues ya es todo el procedimiento ¿verdad? Entonces voy a empezar a trabajar a partir de los datos en este caso ¿finales o el dato final? Dice que Juan regresa a su casa con 100 quetzales ¿verdad? Y empiezo a analizar todo lo que me están planteando en el problema. Gastó en compras de su casa la mitad del dinero que le quedó dice. Entonces si me están diciendo que gastó la mitad de lo que le quedó quiere decir que es una división por lo tanto la operación que voy a realizar en este momento debe ser una multiplicación. 10 por 2 igual 200 compro alimentos por 200 quetzales ¿verdad? Entonces como es una resta debo sumar 200 que llevaba en este momento más 200 es igual a 400 después dice que gastó la mitad de lo que tenía en gasolina entonces como es división debo multiplicar ahora entonces serían 400 por 2 800 adquiere un libro por 50 cuando dice adquiere es una resta entonces ahora debo sumar 800 más 50 850 entonces quiere decir que él inició el día con 850 verifiquemos 100 por 2 ¿verdad? 200 más 200 igual 400 por 2 800 más 50 850 y ahí nos da los datos respectivos quiere decir que la respuesta es que Juan salió de su casa con 850 que sale para revisar y comprobar pues lo que debo hacer es ya teniendo el resultado final realizar todas las operaciones que él en este caso o compras en este caso que él hizo entonces vean pues 850 tenía Juan al inicio y dice que compró un libro por 50 que sale 800 menos 50 me da 800 después dice que veamos como he dividido 2 aquí dice entonces que voy a regresar al problema principal si se dan cuenta dice que después gastó la en gasolina la mitad del dinero que le había quedado entonces veamos veamos aquí la operación compró el libro le quedaron 800 que sales gastó la mitad del dinero en gasolina dividido 2 me quedan 400 que sales después dice que gastó en compras 200 que sales entonces 400 menos 200 me quedan 200 y después este último dividido 2 en este caso dice que y gastó en compras de su casa la mitad del dinero que le quedó bueno entonces acá prácticamente compró 200 de alimentos y después compró cosas para su casa por la mitad del valor que le quedan divididos me quedan 100 y ahí ya tenemos prácticamente el paso 4 de revisar y comprobar ustedes se dan cuenta son operaciones bastante sencillas que no requieren en este caso un mayor grado de complejidad a la hora de estarlo analizando de estarlo resolviendo y eso es lo que se busca acá veamos algunos otros ejemplos para que ustedes los puedan ir entendiendo de manera práctica voy a colocar un problema aquí veamos dice vamos a aumentar un poquito el tamaño de mi pantalla estoy pensando en un número en este caso va a ser un número positivo fíjense pues si lo elevo al cuadrado después duplico el resultado tomo la mitad de ese resultado y después sumo 12 obtengo 21 me preguntan ahí cuál es el número vamos a modificar esto un poquito vamos a combinar esto para que se vea todo ahí está dice ahí el problema estoy pensando en un número positivo si lo elevo al cuadrado duplico el resultado tomo la mitad de ese resultado y después en este caso sumo 12 obtengo 21 cuál es el número entonces si se dan cuenta aquí mi último valor es 21 para trabajar hacia atrás debo realizar las operaciones inversas a ese valor entonces acá comprender el problema sería mi paso número uno esto de acá paso uno de acuerdo a los pasos de polio que me están preguntando ahí en este caso debo encontrar el número positivo que me pide o que me indica esto es lo que debo encontrar ¿verdad? paso número dos vamos a colocar aquí paso número dos formular un plan o estrategia en este paso dos pues yo debo escribir el nombre de la estrategia ¿qué estrategia voy a utilizar prácticamente la de trabajar hacia atrás? muy bien ahora el paso tres es el de llevar a cabo el plan ¿verdad? ¿verdad? el plan o estrategia muy bien ahí ya tendríamos lo del paso tres ¿qué debo hacer? pues se supone que mi valor original es veintiuno ¿verdad? este es mi valor original vamos a colocar algo valor final vamos a colocar aquí valor final veintiuno y debo empezar a realizar las operaciones contrarias a lo que está ahí vean dice al final dice obtengo veintiuno muy bien y aquí estamos con el veintiuno pero después dice el problema y después sumo doce si aquí me está diciendo que suma doce quiere decir que al veintiuno le debo restar doce esa sería mi segunda operación veintiuno menos doce aquí me lo convirtió en formato de a formato de moneda los voy a colocar separados para que no estén marcando así veintiuno menos doce ahí estamos solo voy a a a reducir un poquito voy a reducir un poquito el tamaño de las columnas para que se vea mejor entonces acá vamos a centrar esto veintiuno menos doce entonces acá esto me va a dar como resultado nueve si ahí hice la primera operación ahora dice tomo la mitad de ese resultado al decir tomo la mitad de ese resultado están dividiendo por lo tanto ahora debo multiplicar por dos nueve por dos en este caso me va a dar dieciocho ¿verdad? ahí estamos bien ahora con ese valor dice duplico el resultado prácticamente están multiplicando ese valor por lo tanto ahora yo debería dividirlo entre dos dieciocho dividido aquí en un momento dividido dos listo esto me va a dar como resultado nueve y entonces ahora me están diciendo si lo elevo al cuadrado prácticamente es potencia la operación contraria a la potencia sería la raíz entonces acá debo sacar la raíz de ese valor voy a tener que colocar aquí raíz de ese valor raíz de nueve porque no me no me lo está mostrando en este momento entonces acá sacamos la raíz de nueve y esto pues va a ser igual a tres ¿verdad? tal es vamos a probar con words a ver si ahí me lo reconoce bien vamos a ver ahora me está reconociendo otro símbolo no no me lo está reconociendo correctamente bueno no importa entonces acá sacamos al final la raíz de nueve y mi valor final va a ser tres entonces prácticamente este sería el valor original o inicial en el paso cuatro de revisar y comprobar pues lo que tenemos que hacer prácticamente ahí es venir y realizar todas las operaciones en este caso pues reales de acuerdo a lo que me están planteando en el problema entonces vean tengo mi valor original como tres dice estoy pensando en un número positivo si lo elevo al cuadrado entonces este tres debemos elevarlo al cuadrado ¿verdad? este va a ser mi valor original entonces sería tres elevado al cuadrado tres elevado al cuadrado y esto va a dar en este caso nueve muy bien después dice duplico el resultado entonces sería nueve prácticamente por dos y esto me va a dar como resultado dieciocho muy bien después dice tomo la mitad de ese resultado entonces sería el dieciocho dividido prácticamente dividido dos y esto me va a dar como resultado nueve muy bien estamos bien y después dice tomo la mitad de ese resultado y después le sumo doce ¿verdad? entonces acá aquí ya tenemos la división vamos a revisar todo estoy pensando en un número sería el valor tres si lo elevo al cuadrado aquí el tres lo elevamos al cuadrado nos dio nueve dice duplico el resultado entonces prácticamente nueve por dos da dieciocho tomo la mitad de ese resultado entonces sería dieciocho dividido dos es nueve y después en este caso pues le sumo doce obtengo veintiuno entonces aquí al nueve me debemos sumar prácticamente doce y esto nos debería dar como resultado veintiuno ¿verdad? y ahí está nueve más doce veintiuno y ahí ya comprobamos la respuesta entonces nuestra respuesta final en este caso es el número final o el número en el que estoy pensando o el número es vamos a colocar así sencillo es en este caso tres ¿verdad? y ahí ya tenemos el resultado final y con esto pues también cumplimos con los cuatro pasos de polia y ahí fuimos trabajando las operaciones contrarias en revisar y comprobar pues ya prácticamente aplico la operación original que me está dando y con eso pues tenemos resuelto el ejercicio vamos a reducir un poquito más esto para que se vea completo vamos a ver vamos a modificar este planteamiento este planteamiento de acá veamos cuál es el número que cuando se multiplica por cinco se le suma tres quintos se divide entre cuatro se le disminuye dos quintos luego se eleva al cuadrado se disminuye en este caso en once se le saca raíz cuadrada se le suma 19 y finalmente se divide entre seis como resultado cuatro ahí está vamos a ampliar un poquito esto listo vean lo que me están planteando ahí voy a borrar estas operaciones de acá fíjense pues dice cuál es el número que cuando se multiplica por cinco se le suma tres quintos se divide entre cuatro se le disminuye dos quintos luego se eleva al cuadrado se disminuye en once se le saca raíz cuadrada se le suma 19 y finalmente se divide entre seis y está como resultado cuatro pues aquí prácticamente me están dando todas las operaciones directas entonces debo iniciar a partir del cuatro comprender el problema paso uno debo encontrar el número en este caso que me están indicando el número positivo que me indica puedo dejar esto o puedo dejar simplemente debo encontrar el número original del problema paso dos formular un plan o estrategia que estrategia voy a usar trabajar hacia atrás el paso tres de llevar a cabo el problema pues prácticamente llevar a cabo el plan o estrategia perdón aquí prácticamente debo realizar todas las operaciones que me están indicando ahí trabajando hacia atrás mi valor original o mi valor en este caso final va a ser el cuatro entonces a partir de ahí empiezo con las operaciones fíjense pues el cuatro antes de dar como resultado cuatro hay una operación dice finalmente se divide entre seis si me están diciendo ahí que se divide entre seis quiere decir que el cuatro pues yo lo debo multiplicar por seis y esto me da el valor en este caso número uno ¿verdad? entonces aquí si yo multiplico cuatro por seis esto me va a dar veinticuatro ¿verdad? ahí ya tenemos el el primer valor vamos a centrar esos valores ahí está ya tengo esta parte después dice se le suma diecinueve bueno si aquí me están diciendo que lo sumo o le sume diecinueve pues yo lo que debo hacer aquí es que al veinticuatro pues debo restarle ese diecinueve entonces aquí prácticamente a la hora de restarle diecinueve me va a quedar cinco muy bien ahora me están diciendo después se le saca raíz cuadrada o sea que ese número le sacaron raíz cuadrada entonces la operación contraria a la raíz cuadrada es la potencia entonces esto sería cinco elevado a la dos tengo que sacar la potencia o el cuadrado en este caso entonces eso me va a dar como resultado veinticinco muy bien después dice se disminuye en once entonces como me están diciendo que le restaron once ahora debo sumarle once entonces aquí sería más once y esto pues prácticamente me da como valor treinta y seis muy bien después dice se eleva al cuadrado muy bien como ahí lo están elevando al cuadrado la operación contraria del cuadrado sería la raíz entonces sería la raíz de treinta y seis vamos a poner aquí raíz yo creo que tal vez no está funcionando el ASCII por lo del el teclado vamos a hacer un cambio vamos a hacer un cambio para ver si realmente es esto del idioma no sigue igual bueno quisimos modificarlo pero no dejó bueno vamos a colocar aquí la raíz entonces el 36 del 36 va a ser igual a 6 muy bien de ahí dice se le disminuye dos quintos prácticamente si le están restando aquí debo sumarle esos dos quintos bien cuánto me va a quedar aquí solo que aquí dos quintos no me lo está aceptando vamos a colocarlo aquí en fracción ahí está dos quintos fíjense bien entonces si yo le sumo los dos quintos prácticamente esto me va a quedar ya resumiendo todo 32 quintos ahí estamos muy bien ahora dice se divide entre cuatro si me están diciendo que lo divida entre cuatro lo que tengo que hacer ahora es multiplicar eso por cuatro muy bien cómo queda 32 quintos multiplicado por cuatro recuerden que la multiplicación de fracciones es numerador con numerador y denominador con denominador se multiplica recto prácticamente para convertir un entero en una fracción debo agregarle la unidad al cuatro y se puede multiplicar cómo quedaría bien representado esto lo voy a hacer aquí 32 quintos si lo queremos ver de esta manera multiplicado ¿verdad? por cuatro entonces al cuatro le agrego la unidad entonces ahí lo que va a pasar es que debo multiplicar recto el 32 por el cuatro ¿verdad? el cinco por uno es decir yo debo hacer esto en la multiplicación de fracciones aquí me quedaría 128 y abajo me quedaría cinco y entonces ahí yo ya tengo el resultado si los valores se pueden reducir porque las fracciones de hecho hay que minimizarlas o reducirlas al menor valor posible aquí pues por ejemplo el 128 y el cinco no tienen nada en común por lo tanto pues tendría que dejarlo reexpresado en fracciones de esta manera entonces aquí esto me va a quedar 128 quintos como resultado vamos a agregar algunas otras filas más aquí porque hay varias operaciones que me quedan pendientes entonces al momento tenemos 128 quintos que sería prácticamente esto de se divide entre cuatro lo multiplicamos por cuatro ahora dice se le suma tres quintos quiere decir que al 128 quintos le debo restar en este caso tres quintos cuando estamos hablando de cuando estamos hablando de restas aquí tenemos que tomar en cuenta esto las restas prácticamente si son de igual denominador pues es bien sencillo trabajarlas se resta el numerador y el denominador pues solo se copia si fuera una suma de iguales valores es decir de igual denominador hacemos lo mismo sumamos el numerador y el denominador solo se copia si fueran fracciones de diferente denominador pues entonces se puede realizar una multiplicación cruzada o se le saca el mínimo estas operaciones pues ustedes ya las han trabajado entonces acá como estamos restando sería 128 menos 3 me quedaría 125 quintos pero el 125 quintos si lo podemos minimizar podemos sacarle quinta cuarta y así sucesivamente al final ese 125 dividido 5 me daría como resultado 25 ¿verdad? entonces aquí voy a colocar 25 muy bien entonces dice que acá el número se cuando dice cuál es el número que cuando se multiplica por 5 esta es la primera operación entonces el 25 lo voy a dividir entre 5 y esto me va a dar el resultado final y el valor final va a ser 5 ahí está entonces yo ya tengo mi valor final 5 va a ser el valor origen en este caso de ese de todo este procedimiento voy a copiar esto que está aquí lo voy a pasar acá para que para tener más espacio bueno entonces veamos esto prácticamente aquí me están pidiendo que realice la comprobación entonces debo prácticamente revisar y comprobar los datos y voy a partir desde este valor que fue mi respuesta el 5 pero ahora si debo realizar todas las operaciones de acuerdo a lo que dice el problema entonces recuerden esto para revisar y comprobar los valores de la estrategia de trabajar hacia atrás ya cuando encuentro el valor original o inicial debo empezar a trabajar con todas las operaciones de acuerdo al problema aquí si ya lo trabajo de acuerdo a lo que me están dando dice cuál es el número que cuando se multiplica por 5 entonces acá si me dicen que lo multiplique por 5 pues voy a colocar por 5 y esto me va a dar 5 y 5 como resultado ahí está muy bien se le suma 3 quintos dice entonces al 25 debo sumarle 3 quintos entonces aquí solo vamos a volver a cambiar esto porque tiene formato no me reconoce 3 quintos muy bien igual y ahí ya tenemos el valor fíjense primero lo multiplique por 5 me da 25 ahora el 25 más 3 quintos a la hora de sumarlos tendría que darme 125 quintos ¿verdad? tendría que darme ese valor para que así yo o perdón ahí tendría que darme siento como estoy sumándole tendría que darme 128 quintos es la operación contraria si ustedes ven el 125 el 5 por 5 me da 25 el 25 más 3 quintos debería darme 128 quintos ahí vamos bien después dice que se divide entre 4 entonces el 128 quintos dividido 4 colocar aquí 4 esto me debería dar como resultado si ustedes ven ahí 128 quintos dividido 4 pues debería darme 32 quintos y ahí tendría el otro valor el 32 quintos después dice que se le disminuye 2 quintos entonces quiere decir que aquí debo restarle debo restarle aquí estamos al 32 quintos debemos restarle en este caso los dos quintos vamos a cambiar el formato de nuevo aquí para que lo reconozca bien entonces al restarle dos quintos pues yo lo que debo hacer ahí es a la hora de hacer esta pues me va a quedar como valor 6 ¿verdad? aquí si ustedes recordarán pues prácticamente voy realizando las operaciones que corresponden de acuerdo a lo que me están pidiendo muy bien como ya le ya le resté dos quintos dice luego se eleva al cuadrado entonces este 6 lo debo elevar al cuadrado elevado 2 esto me va como resultado 36 muy bien dice se disminuye en 11 entonces 36 menos 11 esto pues me va a dar como resultado prácticamente 25 ¿verdad? muy bien después dice que se le saca la raíz bueno entonces ahí al 25 vamos a sacarle la raíz la raíz de 25 esto me va a dar un dato de 5 se le suman 19 dice entonces al 5 pues debemos sumarle en este caso 19 esto me va a dar como resultado 24 y dice que ese 24 final lo debemos dividir entre 6 entonces 24 dividido 6 ¿verdad? nos va a dar como resultado 4 y ahí tenemos todas las operaciones reales entonces mi respuesta final ahí es va a ser en este caso el número ¿verdad? el número es en este caso 5 y ahí está la respuesta que nos están pidiendo muy bien y ahí ya tendríamos resuelto un siguiente ejercicio a partir de ese valor ¿verdad? 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 ¿verdad?